en la torre latinoamericana en Cuernavaca, en el centro de la capital. Hasta el momento van dos personas que han sacado sus cuerpos sin vida. Es uno de los edificios más antiguos aquí de la capital. Ahí está el servicio médico-puedencia. Hay elementos del ejército mexicano. Han activado el plan DN-III aquí en el centro de la capital. Bueno, hay una unidad del transporte público que al parecer traía 20 personas al interior de este vehículo cuando cayó el techo de la torre latino. Algunas personas alcanzaron a salir. Sin embargo, ahorita van tres cadáveres los que han sacado de esta zona de la torre latinoamericana. Está aquí la unidad del servicio médico-puedencia. Hay vecinos que están preocupados, que alcanzaron a salir. Están preocupados porque temen que haya ratino en estos momentos en que están todas las labores de rescate aquí en Cuernavaca. Hasta el momento el gobernador, a través de sus redes sociales y a través de la Secretaría del Gobierno, ha confirmado una parte preliminar de 42 personas muertas. Se ha estado actualizando esta información con base en las labores de rescate, sobre todo aquí en el centro de Cuernavaca. En donde está una de las afectaciones más graves, que es esta torre latinoamericana de alrededor de siete pisos. Y como te comento, están ahorita en este momento elementos del Ejército, de protección civil. También para maricos de Lerún, de la Cruz Roja Mexicana, así como también de la Policía Morelos. Esta es la información hasta el momento. De la torre latinoamericana que dices está en la zona centro de Cuernavaca. Han retirado ya tres cadáveres. Así es, en este momento ya se fue la unidad del Servicio Médico Forense. Ya había tres cadáveres que los que habían sacado de estas zonas. Te comento que se presume que hay más personas atrapadas en esta torre latinoamericana, porque, como te decía, está sobre la calle de Goyado, donde pasan constantemente vehículos de transporte público. Es una unidad de las que se conocen como Chapulines. Traía 20 personas a bordo. Y además es una zona donde las personas abordan el servicio de transporte público. Entonces, al momento de caer Navarra, pues había personas en esta banqueta, había personas en la unidad del transporte público. Pero también en el edificio hay algunos departamentos que se alcanzan a ver incluso desde aquí el comedor de algunos de los departamentos. Se alcanzan a ver incluso hasta los sanitarios de estas viviendas. Porque también, aparte de que son oficinas, también son casas. Hay vecinos, como les comentaba, afuera, incluso hasta con sus mascotas. Estos tres cuerpos no están en esta lista que dio a conocer el gobernador de manera preliminar. Hasta el momento desconozco si ya estén incluidos. Sin embargo, hace unos minutos que sacaron uno de los cuerpos que ya se llevaron en la unidad del servicio médico forense. Sin embargo, se prevé que haya más. Siguen las labores de rescate. Hay voluntarios. Han pedido a la población que si no tienen a qué acercarse en el centro de Cuernavaca, no lo hagan. Sí han pedido que apoyen con material y artículos de curación, así como también para retirar el estombro. Y también para, de alguna forma, acercar agua a las personas que están en estas labores de rescate. Que están ahorita retirando todos estos estombros. La loza de esta provincia latinoamericana está sobre la unidad del transporte público. Y de alguna forma se prevé que allí haya más personas atrapadas. Bien, Verónica, gracias por tu reporte y seguimos en comunicación contigo más adelante. Claro que sí, estamos en contacto.